Y perdóname que te lo diga, pero yo sé que nunca te has atrevido a darte tu lugar en frente de mi papá. Y a mí me da tristeza verte sometida. Ay, hija. ¿Y ahora con lo que dijo del testamento? Ma, entiéndelo, te lo voy a repetir. No me interesa el dinero de mi papá y él puede hacer lo que quiera, ya. Ay, mami, me voy. Ya llegó Miguel. Si apenas tienes media hora aquí, ¿hace cuánto que no te veía? Ya ni siquiera puedo llamarte porque tu marido se molesta. Ay, qué exagerada, ma. Solo fue anoche y Miguel me dijo que me llamaste, pero pues estaba muy cansado. Además, puedes llamarme al celular y te lo he dicho muchas veces. Sí, pero siempre estás muy ocupada y sabes que no me me gusta interrumpir tu trabajo. Pero antes de que te vayas, dime algo. ¿Estás contenta? ¿Te trata bien Miguel? Sí, estoy muy contenta. Bueno, ya vete. Rápido, no te vaya a ver tu papá. Muchas gracias, mamá. Ay, Dios, cuidado. Lo único que quiero es que el individuo ese que apenas y conozco trate a mi hija como se merece. ¿Y tú sí sabes lo que mi ahijada Lorena se merece? ¿A qué te refieres? Por supuesto que lo sé, es mi hija. Lorena. Lorena. Te estoy hablando, Lorena. Esto es el colmo. ¿Y a esto cómo le llamas? ¿Ves la clase de hija que tengo? Se burla de mí en mis narices. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque prácticamente la corriste. Mira, Antonio, permíteme hablarte así porque te considero un hermano. Eres demasiado estricto con ella. Ay, ¿cuál estricto, Alfredo? Yo solamente traté de educarla bien como se debe. Además, hasta la fecha siempre le he dado todo. Pues me refiero al cariño, al acercamiento con tu hija. Dolorosamente ya se fue de la casa. Perdiste la oportunidad de conocerla. Claro que la conozco. Es una manipuladora. Siempre ha hecho lo que se le pega a la gana. ¿Qué no acabas de verlo? Eres un testarudo. Algo tienes en la cabeza. Eres demasiado ríspido con ella. Eres un inseguro. Así no es la vida, Antonio. ¿Y tú me vas a enseñar cómo es la vida? Si mi problema es mi cabeza, el tuyo es la falta de agallas. Siempre a la sombra de los que sí tenemos autoridad. ¿Qué no te das cuenta? Eres un inseguro. Me voy. Nos vemos otro día. ¿Qué? 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 ¿A quién? A ver, no te hagas a la tonta. Te estoy preguntando que si lo conocías. No sé de lo que me estás hablando. Ah, no sabes de lo que te estoy hablando. Te estoy hablando del que estaba en la mesa de junto. Ese hombre. Porque perfectamente me di cuenta que te arreglabas el cabello en todo momento. Solo para voltearlo a ver, lo hiciste tres veces. Miguel, nunca había ningún hombre. Me estoy enterando ahorita que tú me lo estás diciendo. Ay, mira, Lorena, no te creo. Porque él perfectamente pensó que estaba ligando contigo porque nunca lo dejaste de ver. Miguel, no vi a nadie, te lo juro, por Dios. No sé cómo puedes no creerlo. Bueno, ya. ¿Me estás diciendo que el loco soy yo? Perfectamente me di cuenta que estabas ligando con todos los de la mesa. Y con ese vestido que traes. Oye, Miguel, si yo te estoy diciendo que no había ningún hombre es porque es la verdad. Y si me arreglo es para gustarte a ti y solamente a ti. Además, yo me la estaba pasando muy bien. Sí, te la estabas pasando muy bien porque estabas ligando con todo mundo. Yo salgo de buenas y mira, nada más te gusta ponerme de malas. Miguel, ya te expliqué lo que pasó. No pasó nada. No sé por qué estás haciendo esto. ¿Sabes qué? Ya cállate la boca. Cállate la boca antes de que... me desquise más. ¡Miguel! ¡Ya cállate! Una vez te advierto que no vuelve a entrar en esta casa, ¿me oíste? Esta también es mi casa, Antonio. Y no se la voy a negar como tú negaste a tu hija. Escúchame bien. De aquí en adelante le voy a pedir a Margarita que no la deje entrar y no intenten burlarse de mí otra vez. Lorena es mi hija y la voy a seguir viendo aquí o en otra parte si es necesario. ¿Ah, sí? ¿Me estás retando? Pero te vuelves a ver con esa cualquiera y te vas a acordar de mí. Antonio, cada día te desconozco más. No cabe duda que Lorena tiene razón. Por más de que yo haga o deje de hacer lo que tú quieras, nunca vas a ser feliz. Le digo que le tengo que entregar esto en persona a mi esposa. Señor, es que no puede pasar. ¿Cómo de que no es mi esposa? Señor, por favor, no puede pasar. Aparte, por eso es por el amor que le... Amor. Felicidades por nuestro segundo mes. Están hermosas. Gracias, mi amor. Recuérdalo siempre. Todo por tu amor. Te amo. Te amo. Mira. Muchas gracias, Miguel. Pero... hay que seguir trabajando. Te amo. Te amo. Te amo más. Te amo más. Papito, papito, ¿qué me trajiste? ¿Cómo? ¿Qué te he dicho? ¿Cómo se dice? Buenas tardes, papi. ¿Cómo estás? Más fuerte que no te oigo. Buenas tardes, papi. ¿Cómo estás? Ah, sí está mejor. Ah, pero no voy a empezar a llorar, ¿eh? Porque si no, no hay nada para ti. Dale, mira. Dar lata y a jugar a tu cuarto. ¿Qué te oye? Lore, Lore. Enséñame la pulsera. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada. Nada, me acordé de algo. Qué bonita, Lore. ¿Qué? 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 ¿Qué te pasó, Manu? ¿Qué haces eso ya? ¿A dónde vas? Aquí tienen que estar las pruebas. Por aquí tienen que estar. No les vas a pagar lo de nada. A mí no te vas a burlar. Por aquí, por aquí deben estar. Por aquí, por aquí tienen que estar. Por aquí tiene que estar la prueba. Yo no puedo. Yo no puedo estar. Cálmate. Cálmate. Tranquilo, Lorena. No te engaña. Lorena sí te ama. Y está, está contigo. Hola. ¿Dónde estás? Aquí en la oficina, amor. Iba de salida y se me ocurrió invitarte a tomar un helado. ¿Se te antoja? Sí, claro, princesa. Solo termino esta junta que es crucial y paso por ti, ¿te parece? ¿Te importaría esperarme un poco? Claro que no. Avísame cuando salgas. ¿La dieta qué vas a hacer? No. ¿Cuál dieta? ¡Ey, Lorena! ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, qué gusto encontrarte por acá. Qué gusto verte. ¿Cuándo llegaste? Sí, hace tres meses, ¿verdad? Mira, te presento a mi esposo, Miguel, Joaquín. Mucho gusto, Miguel. Híjole, la verdad es que no te quiero causar problemas, Lorena. No, no, no te preocupes. Disculpa un mejor. No te preocupes. Nos vemos luego, ¿sale? Adiós. Adiós. Ay, Joaquín. ¿Miguel? Oye, Miguel, ¿qué te pasa? Dímelo. Dime si él es uno de tus amantes, Lorena. Oye, Miguel, ¿estás loco? ¡Cállate! Me acabo de dar cuenta que nada más eres una vulgar prostituta. ¿No entiendes? ¿No entiendes que eres mi mujer y que todo lo que yo hago es por tu amor? ¿Y qué te sacara de víctima porque no te estoy matando? No me toques. Solo estoy haciendo lo que me corresponde. Yo soy tu marido. ¡Déjame, Miguel, estás loco! ¿Ah, sí? ¿Loco? ¿Quieres ver lo que realmente estoy loco? ¡Ay, no! Aquí el que manda soy yo. ¡Cuéntame, Miguel! Déjame ver tu cuerpo. Déjame ver todos tus amantes pasionales. ¿Por qué con nosotros si te dejas y conmigo no? ¡Estás loco, Miguel, déjame! Déjame ver que te amo. ¡No, Miguel, ayúdame! Espera un tantito. ¿Qué pasó, Lore? Vengo de la delegación. Acabo de levantar un acta en contra de Miguel por maltrato físico y psicológico. ¡Lore! ¡Lore, ayúdenme, por favor! Amiga. Amiga, ¿te sientes un poco mejor? Sí. Hay que llevarte al doctor. No, gracias. Ya me siento bien. No es necesario. Respira. No hay prisa. Silvia, ya no puedo más. Quiero ver a un terapeuta. Tienes dolor. Todo va a estar bien. Yo conozco a uno. Por lo que me acabas de compartir, comprendo cómo te sientes, Lorena. Los celos enfermizos de tu marido, su celotipia, te tiene muy triste y angustiada. Y no es para menos. El maltrato físico y psicológico te ha lastimado mucho. Te felicito por haberlo denunciado. Y también por estar aquí. Eres muy valiente. Estás buscando una salida, Lorena. Sí, doctora. Estoy resuelta a pedirle el divorcio. Entiendo. Pero entonces necesitas buscar una alternativa para estar a salvo. Las personas que padecen lo que tiene Miguel suelen volverse cada vez más violentas. No quiero que venga. Celebra tu cumpleaños, pero ella no pone un pie en esta casa. Antonio, te he aguantado muchas cosas en todos estos años, pero ya no estoy dispuesta. No le voy a dar la espalda a mi hija. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a ir de esta casa? Bueno, pues, si es necesario, lo haré. Sí, pues cállate, ¿eh? Cállate. Basta, Antonio. Me faltas al respeto, no me valoras. Maltratas a nuestra única hija. ¿De verdad? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿De qué estás hecho? ¿No te das cuenta? Somos tu familia. ¡No puedes tratarnos así! ¡No! ¿Ah, sí? Pues si lo haces, te lo juro que te vas a arrepentir, ¿eh? ¡Te vas a arrepentir! Antonio. Antonio, Antonio, ¿qué tienes? Antonio, Antonio. ¿Qué? ¿Qué tienes? Lo importante es que tomaste la decisión de denunciarlo e ir a terapia. Te felicito, amiga. No todas las mujeres en tu situación se atreven a hacerlo. ¿Ya te sientes mejor? Sí, sí estoy mejor. Aunque, pues, me falta otro paso difícil. Pedirle el divorcio. Miguel puede ser peligroso. Mira, más de 20 llamadas en dos horas. Te entiendo, amiga. Pero ya me siento preparada. Anticonceptivos. ¿En qué momento te di permiso de tomarlos? ¿O será que como te acuestas con otros no quieres quedar embarazada porque eres una maldita zorra? ¿Con quién estás, Lorena? Solo hablo para decirte que no voy a regresar a la casa, Miguel. Ni contigo. Quiero el divorcio. ¿Qué dices? Dime, ¿en qué hotelucho estás? Me vas a abandonar, Lorena. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir.